Te ríes de mí, hablas mal de mí, dime por qué razón te ocupas de mí. Te ríes de mí, hablas mal de mí, dime por qué razón te ocupas de mí. Pues por qué no razones, si no te das cuenta, que yo a ti mucho te enseñé. Pues por qué no razones, si no te das cuenta, que yo a ti mucho te enseñé. Te ríes de mí, hablas mal de mí, dime por qué razón tanto te ocupas de mí. Y grande es la vida, triste es el destino. De tanta maldad, ¿dónde vamos a llegar? Y grande es la vida, triste es el destino. De tanta maldad, ¿dónde vamos a llegar? ¿Por qué no razones, si no te das cuenta, que yo a ti mucho te enseñé? ¿Por qué no razones, si no te das cuenta, que yo a ti mucho te enseñé? En este mundo no existen amigos verdaderos, en la mayoría de conozco, todos son puñaleros. Esa es la purita verdad, en este mundo no hay amigos verdaderos. ¡Vamos Clever Santiago! ¡El Chacarón del Arca! ¡Eso! ¡Vamos Clevercito! ¡Vamos Clevercito! ¡Vamos Clevercito!